Dijimos un frase que empieza entonces ya, debajo, pues vamos allá, Trinia. Trinia, la de la Puerta Real, barita de Nazarena, con la Virgen y Madrena, protegiendo con moral, algo en tu vida. Trinia, la de la Puerta Real, barita de Nazarena, con la Virgen y Madrena, con la Virgen y Madrena. Trinia, la de la Puerta Real, barita de Nazarena, con la Virgen y Madrena. Trinia, la de la Puerta Real, barita de Nazarena, con la Virgen y Madrena. Trinia, la de la Puerta Real, barita de Nazarena, con la Virgen y Madrena. Trinia, la de la Puerta Real, barita de Nazarena, con la Virgen y Madrena. Trinia, la de la Puerta Real, barita de Nazarena, con la Virgen y Madrena. Trinia, la de la Puerta Real, barita de Nazarena, con la Virgen y Madrena. Trinia, la de la Puerta Real, barita de Nazarena, con la Virgen y Madrena. ¡Gracias! 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 Y si usted se quedara viuda, se separara, sortera, usted vendría al programa, ¿verdad? Al otro día vendría la señora al programa, esto no puede ser, de verdad. Bueno, pues muchas gracias, de verdad me voy a subir un ratito arriba. Me voy a subir, a ver. ¡Gracias!